buenos días familia spanish como están bienvenidos a otro vídeo a este canal el día de hoy estoy en un lugar muy diferente no estoy en mi casa estamos de nos venimos a una aventura aquí en california venimos vamos para la nieve llegamos el día de ayer pero ya casi no les trabe si oyen eso es porque martínez está prendiendo el agua de la el shower como que ya sabe cómo hacerle entonces está prende y apague prende y apague entonces eso es eso pero nos venimos ayer a ver de california con mi tía y mis hermanas y decidimos que vamos a ir a la nieve pero ayer no fuimos porque pues llegamos ya como a la tardecita y solo andamos caminando en un parque fuimos a un puente que es muy popular aquí les voy a ver un poquito la mejor se los pongo ahorita esa parte que fuimos al puente y luego ya solo fuimos a comer con mi primo porque mi primo si vive aquí entonces por eso vino mi tía porque pues lo quería ver y hoy es el día que vamos a ir para la nieve a la aventura de la nieve si ustedes nos han estado siguiendo por mucho tiempo saben que nosotros siempre íbamos a la nieve con la barba cada año hacíamos esa tradición que vamos a la nieve como que yo quiero seguir esa tradición con las niñas entonces es hoy hoy se creó 9 vamos a la nieve entonces me voy a alistar porque tenemos que salir de aquí del hotel a las nueve tengo que haber estado las niñas matías y yo también entonces vamos a empezar con este arreglate conmigo y en un rato nos miramos ok apaga el agua apaga el agua turn it off please turn it off turn it off yeah turn it off thank you miren turn it on a ver préndela préndela turn it on ¿Sí? ¿Lo ven? Mírenlo Ay, Matías Nos trajimos de cotrabando a mi perrito Porque como está bien chiquito No lo quise dejar solito en la casa Mírenlo, ¿dónde estás? ¡Penki! ¡Hey! Y esta chiquilla ¿Ves? Esta chiquilla no se quiere levantar Ahí viene Deja allí Mira, con agua Tómate tu agua ¿Qué? Este es el Spenki ¿Qué? ¿Qué tiene? Mente, vámonos Mente, enseñaré el view de donde nos estamos quedando Miren, esa señora ya anda caminando Oh, mira, hay un puppy allá afuera Mira No andan afuera el puppy Pero aquí es Donde nos estamos quedando Y allá es donde está Es un parque Y pues no nos fuimos ayer Pero there's a turtle bay A turtle bay Ahí Y aquí es en Redding, California Y si me da tiempo Les enseño del cuarto De mi tía Porque ella tiene mejor view Del lugar Me voy a Les voy a enseñar Me Get ready with me Súper fácil Si quieren ver como yo me arreglo Súper, súper fácil Antes a mí me gustaba Ponerme mucho Mucho maquillaje Pero ahora como que Me gusta mucho como el look natural Solo me gusta cubrirme como las infecciones que tengo Entonces ahorita solo estoy usando concealers Si tengo Mi base Pero La uso solo como en Eh Ocasiones especiales Esta bolita es tan chiquita Y nunca encuentro las cosas Me gusta usar este Este es como un primer Y este es el de NYX Honey Do-Up Me gusta mucho este Y solo agarro un poquito Aunque no uso tanto maquillaje Todavía me gusta pues Echarme Estas cosas en mi cara Para que pues las proteja Y luego Solo me la envuelvo Where's the doggy Matias? Where's the puppy? Este nuevo The Alf Y este es el Illuminator Putty Primer Putty Primer? Ajá Como que me gusta Que mi cara se vea Como bien iluminado Iluminado Highlighted Como shiny Me gusta Oh you don't know You don't know What's up Carly? Y luego me gusta Echarme Este Born Up De NYX Cosmetics También Pero este solo me echo En los puntos Donde se echa Como iluminador Ojalá Ojalá que se vea bien Y ya después Ya me empiezo Con mis ¿Cómo se dicen? Mis concealers Y empiezo Aquí Debajo De los ojos Para que me cubra Esas ojeras Me tapo Esa marquita Que tengo ahí Porque No me gusta Esa mancha Y Después Espinilla Siempre La hago Como así Porque aquí Es como Las áreas Donde no me gusta Mi cara Sí Ahí está L'Oreal Infallible Full Wear Concealer Y yo soy En el tono Latte 3.75 Y luego Ya solo Lo dijimos Lo hago Blend Y me lo traigo Así pues En todo el rostro Luego tomo Este Que es De ALF Y este es El 16 Hour Camel Concealer Y este es Un color Más Clarito Este es El Medium Peach Y Este solo Me lo pongo Aquí Porque solo Quiero que me Ilumine Pues aquí En los ojos Nomás Porque este Es más claro No es el tono De mi De mi cara Y Eso es Todo Para la cara Y luego Luego tomo Este Este Polvo Y este es De Neutrogena El Healthy Skin Press Powder Yo soy En el tono Light To Medium 30 Y este Pues solo Le hago así Dale control Agarro Mi Bronzer Este De What is this Physician Formulas Y este Es en SunKiss Bronze Y Empiezo Me pongo Un poquito De color Pues porque No tengo Color Go get dressed Kylie Do I put my No touch Te dije Yeah No touch No Yo no veo Diferencia Luego Mi blush También De Physicians Formula Y este Yo creo Que se llama Natural Está bonito Está bonito Porque tiene Tiene Corazoncitos Miren So cute So cute Y Voy a probar Este Voy a probar Este nuevo producto que lo compré ayer Que fui a la Target Y es un Um Un highlighter Y este Este es de Makeup Y dice Let's glow So viene como con su rotadora Así Y me voy a poner solo un poquito Porque pues es la primera vez que lo ocupo Y no sé Cómo Cómo va a estar Se abre mejor con el dedo Que con la Espejita Y ahora Ya Me voy a hacer mis cejas Uso este de Anastasia Beverly Hills Esta es la única cosa que uso como de marca Lo otro es de Farmacia Así Se ve Mi maquillaje Súper fácil Súper easy Casi no hay nada Es para verse un poquito normal Y no toda Despintada Entonces Así me gusta hacer mi maquillaje Aunque todavía se me ven mis ojeros Pero Es ok Entonces sí Sigamos con nuestro día La próxima El próximo clip Que ven No sé si ya va a estar Que estemos en la nieve O a desayunar No sé Pero ustedes van a venir conmigo Y ahorita van a ver Cuál fue el próximo clip De este video Ok Familes Benglis Ya andamos en la snow ¿Verdad Tati? Yep Y está nice No está tan frío Y aquí andamos Miren Go Tati go Ahora se va a tirar la Tati Let's see Tati Ok Vamos Tati Go Tati go Go Tati go Isla Are you having fun? Yeah But I want to go somewhere higher Ok Ok Wow Isla Wow Jajaja ¿Qué es eso? Yeah Yeah Miren a Matías como lo tenemos que cargar Miren, miren a Matias. Matias, ¿qué estás haciendo? Matias no le gustan las no. ¿Verdad, Matias? ¿Te gustan las no? ¿No te gusta? ¿Te gusta? No le gusta las no. No le gustó, pero sí. Ya nos vamos. No sé si les voy a seguir grabando. Si no les grabo, gracias por ver este video. Gracias por estar con nosotros aquí en la aventura de la nieve. Y no se olviden de suscribirse, comentar y darle like. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye.